En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaban el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. La prostitución, la profanación de un templo, no sólo tiene que ver con la entrada de bandidos que ultrajan todo, también con desvirtuar el sentido profundo de nuestra fe, con corromper la esencia de lo que Cristo un día fundó. Por eso, la exhortación de hoy día para nosotros tiene que ver con purificar nuestra fe, nuestras prácticas, nuestro estilo eclesial, de todo aquello que pueda alejarse de su primera propósito en el corazón de Jesús. Siempre debemos cuidar de ser una casa de oración. Y no sólo de nuestros templos, sino sobre todo, pienso, de nuestra convivencia eclesial, del clima en las iglesias domésticas que son cada una de nuestras familias. Y para que nuestra casa, cualquiera esta sea, sea un lugar de oración, el primer lugar de oración tiene que ser el corazón y la vida diaria de cada hijo e hija de Dios. Es ese sagrario, es ese templo, el primero que tenemos que cuidar y purificar de toda corrupción. Y así como Jesús echó a los cambistas, echó a los vendedores de talomas y arrojó a todo aquello que no estaba a la altura del templo, también sin duda tenemos que pedirle que purifique nuestro interior para que seamos cada vez más, en primer lugar, en el alma, hombres y mujeres que construyan y cuiden esa casa de oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.